Estaba preocupada porque mi negrita algo le pasaba, no sabía que hacer que a ver a mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba se ponía de espaldas, no me daba bolillo y a veces le decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más y aplique lo que digo Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Usted no tenga miedo pero haga mi caso, váyase tranquilo que eso va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada Entonces aproveché y acerqué despacito y le dije mi negrita Entonces le apliqué que me dijo el doctor Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, dele nomás, con el garrote bien que le gustó Le di, dele nomás, con el garrote bien que le gustó Estaba de contenta y mientras yo le daba decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a alborotar Salía hasta la puerta, decir que terminó Al otro día mi negra estaba de mimosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que a su ejército Se encuentra desganada y no lo mira bien Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote bien que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote bien que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote bien que le gustó El garrote bien que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote bien que le gustó